¡Hola gente! ¿Cómo va? Soy Benzin310887 en una entrega más para el canal de Bloodborne y hoy lo que vamos a ver es cómo obtener lo que vendría siendo el cráneo de Laurens, ¿está bien? En su momento yo también no sabía dónde Boston andaba, así que bueno, vamos a dejarlo para que puedan encontrarlo, ¿no? Tienen que haber matado, ¿está bien? Dentro de lo que viene siendo el DLC, a nuestro queridísimo la espada sagrada de Ludwig, ¿está bien? El enemigo gigantesco, por eso estoy en la parte del mapa pila de cadáveres subterráneos, venimos por acá, subimos la escalera, doblamos la izquierda y si no me equivoco, no deberían estar, no, no están. Acá les van a aparecer dos cazadores, ¿no? Vienen corriendo por acá, ¿está bien? Van a ver toda esta escena, ¿no? Este lugar y lo único que tenemos que hacer es posicionarnos, ¿está bien? Esto va a empezar a subir, nos tiramos y acá está la trampa, la trampa, el secreto, digo, ¿no? Cuando eso sube y nos lleva a pelear contra los fracasos vivientes y Lady María, surge desde abajo esta segunda plataforma con la cual, si nosotros nos acercamos acá, acá va a estar el cráneo de Lawrence, ¿está bien? Agarramos eso y ya nos podemos ir de pechito a pelear contra el primer vicario. Una vez que lleguen acá, ahí va a estar el monstruo gigantesco, ¿no? Ustedes se van a acercar y automáticamente va a hacer la cinemática y van a poder pelear contra este legendario jefe, ¿no? Que ya vamos a hacer un top próximamente de mejores jefes y sin duda este va a estar dentro de este gran top, ¿no? Bueno, gente, espero que les haya servido el video. Soy Benzin310887, esto fue Cómo Conseguir el cráneo de Lawrence. Si te gustó el video, porfa, click en el botón me gusta, comparte, suscribe y comente el video. Nos vemos en una próxima entrega. Chau, chau.